oración a la virgen de la abundancia para alejar la ruina y abrir los caminos de prosperidad económica y laboral o maría santísima de la abundancia virgen llena de gracia inmaculada madre de dios madre buena del cielo y de la tierra señora de entregado amor compasión y misericordia a ti acudimos virgen santa buscando tu bondad para que desde tu trono celestial dirijas hacia nosotros tu mirada piadosa y nos concedas tu maternal ayuda y protección o gloriosísima maría estrella de la mañana que con el dulce nombre de madre de la abundancia nos otorgas bendiciones y milagros y jamás te olvidas de nosotros ni nos abandonas recibe mis súplicas y escúchame señora mía yo que te amo ensalzo honro y admiro te pido por mis difíciles y angustiosas necesidades postrado a tus pies me encomiendo a ti y te suplico me concedas tu poderoso auxilio bendice oh madre mi hogar mis fatigas y sudores aleja de nosotros la ruina la pobreza y rompe todo aquello que impida nuestro bienestar danos lo necesario para abrir nuestros caminos a la prosperidad a la abundancia económica al éxito haz que se resuelvan nuestras dificultades laborales que los empleos y negocios sean bendecidos para que florezcan progresen y triunfen no dejes que la miseria las necesidades y las privaciones nos agobien y causen intranquilidad en nuestros hogares ayúdanos para que las deudas y pagos no se acumulen y podamos solucionarlos sin problemas tiendenos tus generosas manos y no nos abandones de manera especial acudo ante ti señora suplicando a ligeres mis necesidades madre de corazón siempre dispuesto a darnos lo mejor ten piedad de mí y alivia mi tristeza y desazón extiende tu favor sobre las angustias que me atormentan abre ese prodigioso manantial de gracias que posees y aleja de mi vida las incertidumbres y los temores haz que pueda solventar mis carencias de dinero y trabajo que como ves tanto afectan a mi vida que tu poderosa misericordia me ayude a conseguir este inmenso favor que con fe te pido oh madre gloriosísima oh milagrosa y afable virgen de la abundancia en tu fiel y eficaz patrocinio confío y con devoción y humildad en ti espero regálame tu efectivo socorro en mis tribulaciones abre mis caminos a la abundancia trae a mi vida prosperidad económica y laboral haz madre que reciba lo que a los cielos pido ruega a tu amado hijo jesús y al padre dios no me olviden y me ayuden a salir de mis problemas benignísima y complaciente reina nuestra te pido ilumines mi fe y fortalezcas nuestra esperanza haz que nos arrepintamos de nuestras faltas y que podamos obtener de tu hijo un perdón generoso bendícenos protégenos guárdanos defiéndenos presérvanos de todas las desgracias y animales y haz buena señora de manera que provistos de las cosas necesarias para la vida temporal podamos dedicarnos con mayor fervor y entrega a dios y a nuestros semejantes y a la salvación de nuestras almas virgen santísima de la abundancia no dejes de rogar por nosotros amén de la abundancia no dejes de rogar por nosotros amén